La amistad es una manifestación del amor de Dios hacia ti expresado a través de tus amigos. La amistad es el más puro de todos los amores. En el amor filial, en el amor de los padres hacia los hijos y en el amor de los amantes existe compulsión. Pero en la verdadera amistad no hay compulsión. Si abres la puerta al poder magnético de la amistad serán atraídas hacia ti almas con una vibración similar. Cuanto más amigable te vuelvas hacia todos, más amigos auténticos tendrás. Cultiva la verdadera amistad, pues sólo así atraes a verdaderos amigos. Hay personas que no confían en nadie y dudan totalmente de la posibilidad de tener jamás auténticos amigos. Algunos de hecho alardean realmente de arreglárselas bien sin amigos. Si no eres amigable, desacatas la ley divina de la autoexpansión, la única gracias a la cual tu alma podrá crecer hasta la unidad con el espíritu. La amistad es la llamada de la trompeta de Dios que nos avisa para que destruyamos los muros que nos separan de los demás y de él. Nadie que no consiga inspirar amor en otros corazones puede esperar expandir su conciencia en la conciencia cósmica. Si no puedes conquistar los corazones humanos, no puedes conquistar el corazón cósmico. La verdadera amistad es amplia, global. El amor familiar es sólo una de las primeras lecciones del curso de amistad del profesor divino pensado para preparar tu corazón para un amor que lo incluya todo. Extiende los límites de tu amor para incluir a tus vecinos, tu comunidad, tu país y todas las naciones. No consideres a nadie extranjero. Siente que la sangre de vida de Dios circula por las venas de todas las razas. Somos americanos o hindúes sólo durante unos pocos años, pero somos hijos de Dios para siempre. El alma no puede ser confinada dentro de los límites construidos por el hombre. Sé también un amigo cósmico, lleno de amabilidad y cariño por toda la creación de Dios, flores, pájaros, animales y todas las criaturas que sienten. Este fue el ejemplo ofrecido por Jesucristo, Swami Shankara y mis maestros. La amistad no debe verse influida por la posición relativa de las personas. Debe existir amistad entre amantes, empresario y empleado, profesor y alumno, padres e hijos, etc. Para ganar el amor de los amigos debe serles útil. Cuanto mayor sea el servicio mutuo, más profunda será la amistad. La verdadera amistad consiste en ofrecer ánimo en momentos de aflicción, solidaridad en el dolor, consejo en la dificultad y ayuda material en tiempos de auténtica necesidad. La amistad olvida alegremente el interés propio por la felicidad del amigo, sin conciencia de pérdida o sacrificio. ¿Por qué tiene Jesús tantos seguidores? Porque Él, como los demás grandes maestros, fue incomparable en su servicio a la humanidad. La verdadera amistad no puede ser testigo indiferente de los placeres falsos, perjudiciales de un amigo. No des la razón a tu amigo cuando esté equivocado. Si alientas a un amigo en sus vicios, eres un enemigo disfrazado de amigo. Esto no significa que tengas que provocar una pelea. Envía sugerencias mentalmente o si se te pide consejo, dalo con amabilidad y cariño. Ayuda también a tu amigo siendo una inspiración mental, estética y espiritual. Nunca seas sarcástico con un amigo y nunca le halagues, a menos que sea para animarlo. Existen personas que, al conocerlas, sientes inmediatamente que las has conocido siempre. Esto indica que eran amigos de encarnaciones anteriores. No los descuides. Trabaja para fortalecer la amistad entre vosotros. Estate siempre al acecho de ellos, pues tu mente inquieta quizá no los reconozca. A menudo están muy cerca de ti, atraídos por la amistad nacida en el borroso y lejano pasado. El comer en exceso y la falta de ejercicio suelen deformar los rasgos del amigo y por ello pueden hacer que no lo reconozcas. Un cuerpo grueso deformado puede abrigar a un auténtico amigo. A veces una mujer bella se enamora de un hombre feo o un hombre atractivo de una mujer sin atractivo físico debido a la cariñosa amistad de una encarnación pasada. Por lo tanto, no te engañes con la belleza física. Es más importante determinar en qué congeniáis mental y espiritualmente tú y la otra persona, dónde están de acuerdo básicamente vuestros gustos e inclinaciones. Busca profundamente en la mente de la otra persona y evita dejarte llevar por prejuicios basados en características sin importancia. Brillantes galaxias de almas, busca a tus amigos de encarnaciones pasadas para que puedas continuar vuestra amistad en esta vida y perfeccionarla hasta la amistad divina. Una vida no siempre es suficiente para alcanzar tal perfección. Los amigos de encarnaciones pasadas constituyen tu resplandeciente colección de joyas del alma. En estas brillantes galaxias de almas, contemplarás al gran amigo único que te sonríe radiante. Hay personas a las que ves todos los días y hacia quienes no sientes simpatía. Aprende a adaptarte a ellas, a amarlas. Practica siempre el amar a quienes no te aman, ser sensible hacia quienes no lo son contigo y ser generoso con quienes son generosos solo consigo mismos. El amor del corazón es el antídoto contra todo odio. Si alguien está transmitiéndote odio y te sintonizas con ese odio, lo recibirás. Pero si te sintonizas con el amor, las vibraciones de odio no te alcanzarán. No necesitas adular a un enemigo, pero sírvele silenciosamente en cuanto necesite. Si la humildad y el pedir disculpas por tu parte sacan a la luz las mejores cualidades de tu enemigo, por supuesto discúlpate. La persona capaz de hacer esto habrá alcanzado cierto desarrollo espiritual, pues se necesita carácter para disculparse en cortesía y sinceramente. Sin embargo, no alientes a alguien a actuar erróneamente siendo humilde y disculpándote. Para ser un auténtico amigo para todos, debes aprender a ver que Dios está tanto en tu enemigo como en tu amigo más próximo. El contacto constante con el infinito es meditación que llenará del amor divino, el único que te hará capaz de amar a tus enemigos. La verdadera amistad consiste en buscar el progreso de las almas juntos, culminando en la amistad divina perfecta. La amistad perfecta entre dos personas o entre los miembros de un grupo espiritual se convierte en una puerta abierta a la unidad, a través de la cual podrán entrar otras almas y evolucionar hacia la perfección. Cuando el manto de tu amistad perfecta incluya a todas las almas y a toda la creación, las activas estrellas, las mudas piedras, las brillantes arenas del mar, levantarás los velos que ocultan a Dios de tu mirada. El amigo divino se regocijará entonces al darte la bienvenida a casa, tras tus andanzas durante innumerables encarnaciones, y tú y él os sumergiréis en el gozo de la amistad eterna. Gracias. Gracias.